John Jones no sabe lo que es perder, ciertamente no en el octágono, donde ganó 24 veces y solo perdió por descalificación frente a Matt Hamill al principio de su carrera. Fuera de esa mancha, Bons ha derrotado a cada hombre que entra a la jaula con él y solo dos han tenido la oportunidad de desafiarlo dos veces, Daniel Cormier y Alexander Gustafsson. Es Cormier cuya carrera está indisolublemente ligada a la de Jones, ya que han estado enemistados durante años y son considerados como de los dos mejores pesos semicompletos en la historia de las MMA, así como en la lista corta de los mejores que jamás hayan competido en el deporte libra por libra. Ambos peleadores también habían mencionado una tercera pelea en las 205 libras, pero Jones cree que no hay ninguna posibilidad de que Cormier corra el riesgo de tener que bajar de peso solo para volver a perder con él. Lo dice, pero no hay forma de que vuelva al peso semipesado, dijo Jones en una entrevista. Al preguntársele sobre un combate en el peso completo con Cormier, él reveló que DC tendría algunas ventajas en esas circunstancias. Soy realista, Daniel Cormier es un atleta especial y todos pueden ser derrotados. Creo que mi mayor oportunidad de perder será con un tipo como Daniel Cormier que le otorgue una ventaja de poder y fuerza sobre mí. Simplemente no tiene sentido. En este momento hago peso semipesado con mucha facilidad y simplemente no tendría sentido pelear con un hombre que creo que técnicamente está en tu nivel. Y para darle una ventaja de tamaño, no lo estoy haciendo, no lo haré. Estoy seguro de que a mis fanáticos no les gusta que me escuchen hablar así, pero eso es solo que soy realista y respetuoso con las habilidades de Daniel. Jones tiene su propia defensa del título en el UFC 239 contra Tiago Santos Marreta, pero teniendo en cuenta que se ha burlado de subir al peso pesado en varias ocasiones, es posible que tenga un interés personal en la revancha de Cormier vs Music. Si Music ganara, él y Jones podrían seguir con un enfrentamiento al que también han estado dispuestos en el pasado. En el caso de una victoria de Cormier que Jones está pronosticando, todavía no veo un escenario en el que él y Cormier luchen por tercera vez. Creo que Steve tendrá una mejor pelea, pero creo que DC ganará nuevamente, dijo Jones. DC es un atleta extraordinario. Su flexibilidad y su velocidad para la forma en que está construido realmente no tiene sentido, incluso su resistencia. Es un atleta especial. No creo que la mayoría de los chicos derroten a DC. Creo que la forma para vencer a Cormier es atraparlo con un golpe de gracia, que Steve tiene el poder de hacer. La pregunta es si puede noquearlo. Creo que DC es inteligente y va a usar su lucha de genio para encontrar la manera de ganar de nuevo. Y luego se retirará o peleará en el peso pesado de nuevo. Definitivamente nunca regresará al peso semicompleto. Cambiando de tema, el excampeón de peso pluma de WC y el contendiente de UFC de peso gallo, Urija Faber, está actualmente retirado, pero no parece que su retiro durará mucho más. Hablando en su página oficial de Instagram, el excampeón reveló que le gustaría pelear en el próximo evento del UFC en Sacramento, que está programado para el 13 de julio en la ciudad de California. Añadido que estaría dispuesto a pelear en peso pluma o en peso gallo. Sé que mi bebé me mantiene joven, pero una buena pelea también podría ayudar. UFC de Sacramento está en el horizonte. 145 o 135 libras. ¿Contra quién sería divertido que peleara? Siempre se ha dicho que su rival más lógico sería TJ Dillashow. No tanto, porque mereciera Faber una oportunidad por el título. Que hasta hace poco tenía su expupilo, sino por la rivalidad entre ambos. Pero el excampeón está fuera de acción suspendido por topaje, por lo que eso no será posible al menos hasta dentro de dos años. Para finalizar, Johnny Walker, uno de los mejores pesos semicompletos en juego, está ansioso por tener una oportunidad por el cinturón. En declaraciones a los periodistas en el UFC 237, en Río de Janeiro, el contendiente de peso semipesado del UFC, dijo que quiere pelear contra el campeón de pesos semipesado del UFC, Jon Jones, lo antes posible. Ya estoy listo para pelear con Jon Jones, dijo Walker a los reporteros en el UFC 237. Todo lo que necesito es recuperar mi hombro y tener un campamento decente. Pero estoy listo. Tengo suficiente técnica y experiencia para eso. No creo que tenga nada que sorprenderme. Estoy listo para vencer a Jon Jones ahora. Cualquiera que ellos pongan en mi contra, lo aceptaré. Pero prefiero pelear con alguien del top 5. Pero si es un top 10, está bien. Ahora soy el número 12. Aceptaré a cualquiera que esté por delante de mí. Pero quiero vencer a Jon Jones. Tengo que ir despacio. No quiero ocupar el lugar de nadie. Muchas personas lo merecen más que yo. Todavía tengo mucho que mostrar y conquistaré mi espacio. Walker, quien ostenta un récord de 17 victorias y 3 derrotas, se ha convertido rápidamente en una de las estrellas más importantes del UFC en Brasil. Con solo 27 años de edad, actualmente tiene una racha de 9 victorias en su carrera de las MMA. Ya tiene un récord de 3-0 en la UFC con 3 victorias por knockout en la primera ronda sobre Khalil Roundtree, Justin Leder y Misha Sirkunov. Si te gustó el video, déjame tu like. Comenta qué opinas de las declaraciones de Jon Jones. Suscríbete para estar al tanto de nuevos sucesos y acontecimientos del UFC. Comparte el video en tus redes sociales con tus amigos y familiares. De antemano gracias y hasta un próximo video.